Más de 3.000 atletas, 10 disciplinas deportivas, 32 estados participantes. Por segundo año consecutivo, Colima será sede de la Paralimpiada Nacional. Del 25 de agosto al 4 de septiembre, conocerás más sobre el deporte adaptado y disfrutarás en familia del segundo evento deportivo más importante de México. Colima, Gobierno del Estado. Ya está listo para que le cuelgues lo que quieras. Regresamos. Bueno, regresamos, estamos platicando aquí muy a gusto. Ya llegó Juan Ramón, Negrete Jiménez y usted que lo extrañaba, ya llegó. Ya llegué. Señora, ya llegó, ya está aquí. No andaba ya donde digo, pero aquí está. Para nada, no, no estábamos siguiendo la sesión en el Tribunal Electoral. Y no le dieron pluri, pero ahorita le decimos a quién, ahorita le decimos a quién. Jesús Sánchez Romo es el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano y pues estamos platicando de este enorme parque metropolitano Tecomán. Sí. Pero, ¿sabes qué, secretario? No nomás es este. Está también lo que es aquí la zona del río Colima. La campana, sí. Está, pues no te digo de las instalaciones que todavía no se salen los señores militares. Sí. Y no van a hablarnos y decir, oye, ¿por qué me estás corriendo? Espérate. Todavía vivimos aquí y tienen toda la razón. Pero, ¿qué va a pasar con todas estas obras que están abriéndose, abriéndose, abriéndose al público? Pero, ¿qué van a ocupar mantenimiento? Mira, lo que pretendemos, y fue una indicación del señor gobernador desde el principio, hacer obras que la gente ocupara. Y que la gente se apropiara de ellas y que no le dejemos tampoco un problema a la siguiente administración, sea del color que sea. Y me voy por partes. El parque metropolitano Tecomán tuvimos que resolverlo de una manera, lo estamos resolviendo de una manera muy rápida, porque afortunadamente ha tenido una aceptación muy pronta. Sí. Yo, en lo personal, no esperaba tanta aceptación. Para mí el parque se me hacía demasiado grande para la región. Todavía sigo pensando que tiene algunas cosas o algunas instalaciones excedidas. Por ejemplo, tenemos una área administrativa enorme. Tenemos unos restaurantes muy grandes que ojalá y los lleguemos a ocupar. ¿Cuál es el toldo 1, el toldo 1, el toldo 2, el toldo chico o el toldo grande? No, el toldo grande es una velaria. Sí. Es una capacidad para 5 mil personas. No, el evento se hizo en el toldo chico. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Y estaba grande? ¿Y estaba grande? Estaba grande. Este es una capacidad para 5 mil personas. En el estado no hay ninguna instalación para capacidad de 5 mil personas. Ya no chillen de centro de convenciones. El día que quieran meter muchísima gente ahí, cabe. Ahí, ahí. También. Este, en la parte de abajo se ven ahí en forma semicurva. Sí. Son los restaurantes y un poco más abajo está la área administrativa. Luego está la cancha de fútbol 7, que es la que se ve ahí en color verde. Sí. El arboretum que está acá, que se figura una iguana. El círculo está la, las fuentes danzarinas y más al norte, bueno, al norte en el sentido de la, de la… Como lo estamos viendo. Como lo estamos viendo, está toda la área húmeda. Entonces, sí que pretendemos, y me regreso a la idea inicial, pretendemos el que todo quede debidamente administrado, que no quede, o que quede lo menor posible con cargo al erario. Es muy complicado estarse peleando cada año para estar consiguiendo los recursos para mantenimiento. Es muy complicado para el Estado, somos como Estado, como estructura, porque así está conformada y no es culpa ni de esta administración ni de la anterior, sino cómo se vienen dando las cosas en el país en general. Como estructura somos muy ineficientes para administrar parques. Lo que estamos tratando, y eso fue una recomendación en el caso del Parque de Tecomán, una recomendación de Conafor, quien puso el dinero para el parque, hizo un estudio, el TEC de Monterrey, que nos lo entregaron el día que entramos a la administración, diciéndonos que la mejor opción para administrar el parque, no concesionar, era un patronato de empresarios de Tecomán, de que la gente lo reconociera, que se identificara con ellos y que fueran ellos quienes estuvieran tomando las decisiones. No quedara a cargo del erario público, es un error cargar ese tipo de asuntos al erario público. Hay que buscar fuertes alternativas de ingreso, que puede ser desde cobro de entrada, que lo estamos de entrada nosotros desechando, cobrar la entrada a las áreas húmedas, cobrar por las concesiones de los restaurantes, cobrar por los asadores, no sé, eso ya no son decisiones que nosotros tomemos, serán decisiones que tomen quienes administren y puede ser hasta rifas si tú quieres, o que los mismos empresarios compren boletos para que meten a su gente. Allá hay grandes empresas que tienen muchos empleados y que con eso hoy les den vales para pasar, o sea, hay mucha manera de financiarlo. Lo que no queremos es que se cargue el erario público, porque además ya son muchos, tenemos todavía casos de la administración anterior y no estoy hablando mal de nadie, que no hemos resuelto. Tenemos el parque, como el caso de la cumbre, hay un parque que se hizo también, que estuvo cuando entramos, ya tenía dos años abandonado, que no lo hemos podido echar a andar bien. Tenemos el parque, otro parque en Comala, muy bonito, pero que no se cuidó. ¿El de las parotas? El de las parotas, adentro hay uno, le llaman parque de la tierra o algo así, casa de la tierra, que está muy bonito e interactivo para niños, estamos atendiendo grupos escolares nada más, porque no tenemos tampoco la capacidad ni el billete para estarlo cuidando, ni siquiera para cobrar, pues. Entonces, ahorita ya tenemos la campana, que estamos por resolverlo y lo detuvimos el de la campana por darle preferencia al de Tecomán, que es el urgente, era el que tenía pues la preferencia de la gente y ese es en lo que nos estamos ahorita abocando, pero pretendemos darle la solución completa a todo lo que tenemos, o sea, claro, ir uno por uno, pero con una visión global. Entonces, ahorita sí, Tecomán es el que nos importa mucho. A ver, Juan Ramón, ya que… Sí, ya tengo aquí la participación, sí, sí. A ver qué preguntas nos hacen. Bueno, primero, dejo de dar la bienvenida a Marta Estrada, Lupita Ceseña, Yesca Palacios, Alex Leo, Josep Corona G, Javier Rodríguez, Jose Castillo, gracias por seguir esa transmisión. Josval, deja saludos a los chamacos. Sí, acá hubo. Gracias, gracias. Josep Corona, nos deja aquí caritas sonrientes, gracias, Josep. Bofo CZ dice, han nacido toboganes en Tecomán, bonitos. Sí. Y aquí en Colima nada hace, hace falta uno cerca aquí, ahí tienen los abogados del Parque Regional que no sirven para nada. Bueno, primero que nada, el Parque Regional tiene más de 30 años. Sí. Sí. El negro que estaba ahí, que movía la alberta. Ya lo jubilaron, ¿verdad? Ya se presionó. Se fue, se fue, lo jubilaron y se fue. Ni modo. Sí. ¿Qué hacer ahí en el… Me tocó a mí… ¿Me van a hacer algo? Mira, ahorita la… Quintarlo y hacerlo nuevo. La propuesta es remodelarlo o tomar otro tipo de decisiones, no sé, ahí ya depende del gobernador. Todavía no está. No, este, lo que sí reitero, todos tenemos, y me declaro, con poca capacidad financiera y de tramitología para poderlo echar a andar como debiéramos, como estamos echando a andar este, pero eso es temporal y lo que queremos es entregarlo a una administración que lo mantenga en perfecto estado por mucho más tiempo. A ver, Juan Ramón. Sí, tenemos aquí también a Carrillo Ard, dice, y los presupuestos inflados, dicen, el Parque de la Campana se falta una ciclovía, ¿qué? Pues, también les va a decir… Ahí, ahí, hay una, una sección que es… Entonces ya no está terminado. Ya está, está terminada la primera sección, hay una parte que es para ciclovía, este, ya está terminado, no lo hemos abierto al público, lo estamos abriendo ahorita para grupos, pero queremos, como reitero, solucionar el problema completo del manejo, porque no tenemos presupuesto este año para la Campana, pero tampoco queremos cargarse al alerio público, queremos también que sea un tema de que la gente pueda entrar libremente, o si va a tener un costo, pues, que esté claro, pero no queremos tampoco tomar decisiones aceleradas. Exacto, sí, bueno. Bien, Josvald dice, ya hacía falta un lugar de esparcimiento para Antecomán, fue una excelente decisión de hacer ese parque. Sí, una decisión del presidente Peña Nieto, hay que decirlo. Chos Castillo se conectó a seguir esta señora, esta transmisión, José Zeta dice, el rodeo se den abandonó, no hace falta que le pongan más ganas ahí. El rodeo es un espacio que es propiedad del gobierno del estado. Tiene 42 años, 43. Concesionado, como dato, no desconocemos bien la figura, pero manejado por el municipio, si hay intención, con esta administración hemos platicado varias veces con el alcalde, todavía alcalde Insúa, de regularizar el tema, ya sea que ellos se queden bien con él, o que nosotros nos quedemos bien con él. Pero está en medio, y sí está en un tema de definición. Ahorita no le digas al alcalde que si lo quiere para él, porque sí se lo lleva, ya se va, ahorita todo lo que caiga. Eres poder, sí, sí lo vende, sí lo vende. No ha sido tema de conversación. Bueno, definitivo. Bien, es, bueno, ahorita el ejército de Rivera, Rivera también está conectado aquí, qué bueno. Pues mira, si no, si no, si no, se toman decisiones pronto en el tema de la zona militar, de la todavía un zona militar, corremos el riesgo de que se convierta en otro rodeo. O sea, hay que tomar decisiones, no me toca a mí. No, va a ser un consejo técnico, ¿no? Es una comisión ciudadana, y aclaro desde ahorita, no estoy yo ni en el consejo, ni en la comisión, es una, es una comisión ciudadana, por lo mismo, por transparentar la decisión, el gobernador lo dijo en la sesión que estamos viendo ahí en la, en la televisión, es que él no quería tomar la decisión histórica de qué se hiciera ahí. No, pues era vero fácil, ¿eh? ¿Saben qué? Vamos a hacer esto, esto y esto y esto y tanto. Bueno, pues es que lo más fácil es decir que todo sea verde y abandonarlo, eso es lo más sencillo, pero a lo mejor lo mantenemos los tres años de la administración y después vamos a volver a tener un rodeo en el centro de la ciudad. Entonces, sí hay que tomar decisiones responsables, pero el gobernador en ese caso se lo dio a una comisión ciudadana y son ellos los que terminarán, en principio ellos dicen, bueno, nosotros vamos a terminar el uso del suelo y después ya se tomarán los proyectos. Sí hay cierta prisa porque entendemos que en noviembre va a estar ya desocupado. Entonces, cuidarlo no es fácil, son 15 hectáreas, ¿eh? Ahorita no hay quien se meta, pero para que lo conserven ahorita hay alguna propuesta rata, hagan los museos militar que se quede como tal, cobren 10 pesos en los edificios. No te vas a ir a vivir ahí, es para que disfrutes de los árboles. Puede ser el museo militar en los edificios, pero los edificios, desconozco el porcentaje de ocupación del suelo, pero deben dar menos del 10%, o sea, el otro 90% con que lo conservas. Pero si cobras un ingreso ahí, entonces ya es... Fíjate bien, te voy a decir números, te voy a decir números nada más de Tecomán. Entrando, perdón, 3 mil personas al fin de semana a la área húmeda y cobrando, ¿qué te gusta? 15 pesos, son 45 mil pesos por fin de semana. Mantener las albercas cuesta 450 mil pesos mensuales, nada más las albercas. Entonces, no es suficiente, o sea, el cobrar... 180 al mes vas a contar. Sí, el cobrar no tiene la finalidad de que con eso lo mantengas. Tiene una finalidad, sí, de recuperación, sí, de control, pero no es con eso lo que lo mantienes. Y voy a la zona militar, que reitero, desconozco qué se vaya a hacer. Pero si cobras 10 pesos y no van... Allá hablamos de que van 3 mil gentes porque es un éxito. Yo creo que si metemos 100 gentes en una semana a un museo en el mediano plazo, estás hablando de que por 10 pesos son mil pesos, o sea, con mil pesos no conservas 15 hectáreas. Entonces, conservar 15 hectáreas, estamos hablando de cantidades muy grandes de... Es agua, bombeos, etcétera. Sí, 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 pues dejaré de ver... Pero digo, reitero, no es una decisión que a mí me toca, por lo tanto puedo... ¿Cuándo tiene el comité o la comisión que rendía un...? No se les puso plazo, sin embargo, el gobernador sí les pidió en la última reunión que, pues, que le echaran ganas y que, pues, ya decidieran, porque en esa reunión todavía no tenían decidido el consejo directivo, creo que ya se decidió. Ah, no, ya estaba decidido. Nombraron cinco presidentes y ya apenas van a sacar a consulta. O sea, no digo que están lentos ni más, es complicado también en un grupo tomar decisiones. Claro. Y ya ahorita hay líderes y, bueno, que ellos tomen la decisión lo más pronto posible, mientras el gobierno tendrá que vigilar. Exacto. Vamos abriendo aquí una mesa de recepción. ¿Qué quiere que sea...? Se abrirá. Aquí ya te la están diciendo. Se abrirá, se abrirá. Yo creo que no sé cuál sea el método. No vi su rueda de prensa, pero tienen que hacer un método para que toda la gente opine. Sí, sí. Yo lo que pido es en las opiniones que sean opiniones responsables. Exacto. Pero también no se vale que... Que sea un bosque. ¿Quién lo va a mantener? Sí, pero que no se vale también que nada más 15, 20, 25 personas que integran en el comité sean los únicos que decidan por los 600 mil colimenses. No, la idea es que ellos sean el conducto por el que la gente decida, ¿no? Y tendrá que ser transparente la forma de... Porque si no se les voy a decir cosas. Si tú vas a otro árbol más, como el que... Ahí, mira, ahí en ese huecote que está ahí, ahí se columpiaba el changuito. ¿Te acuerdas? No, y no. Y todo porque acá el ingeniero cuando construyó el changuito. A ver, ¿qué es eso? A ver, hablando de la galván. Cuando nosotros hicimos la galván. Ese, ese, mira. Había... Es el volumen que está de acá. Son cinco o seis árboles enfermos que había que tumbar. No, y todavía siguen mal. Sí, claro. Yo no me animé a tumbarlos porque, por sí, antes de empezar la obra decían que ya estábamos talándolos. Entonces, yo no me animé a tumbarlos. Entonces, afortunadamente la decisión compartida, y bueno, quien tomó la decisión y la compartimos fue el municipio de tumbarlo porque sí, ya está en peligro. Pero hay por lo menos tres más que hay que tumbar. Y no tiene nada que ver con los, con los estos, con los arriates que hicimos. Los árboles ya estaban enfermos. Entonces, igual pasa la unidad deportiva a Morelos. Hay unos que ya tenemos que tumbar. La verdad es que no la pensamos porque la gente va a decir, estos, eh... Pero ve el árbol, cuando está como tú. Ya fuiste, lo ahorcaste ahí. Ya estás como tú, ve. Ya, ya, se agachis se va del lado. Ya, ya, no puedes más. Ni modo, te fuiste, Conchita. Oye, te voy a decir lo que nos decía Griselda Álvarez. En tiempo de su gobierno, en frente de la piedra lisa, exactamente en frente, hay dos sabinos. Sí. Ah, pues ahí se paró y nos dijo, muchachos, éramos muchachos. Aclaro, fui muchacho alguna vez. ¿A vosotros sí fuiste muchachos? Sí, alguna vez. Qué buena vez. Estos sabinos que ustedes ven, vine, me trajo mi padre. A sembrarlos. Y ahí colgaron a los fulanos. A los cristianos. Ahí los colgaron. Imagínate cuánto tenían esos sabinos. ¿Le estás diciendo grande a la señora? No, ahí está. No, ya falleció. Pero ahí están los sabinos. Ya, ahí tiene su edad. Imagínate, le tientas una ramita. Juan Ramón va y se inmola inmediatamente. Ah, no, 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 sí. En la unidad portuguesa tenemos unos que tumbar y están enfermos y ni siquiera le hemos puesto a reates. Y tenemos que hacer todo una, pues no un trámite, porque ese trámite ya está hecho. Más bien todo, una comunicación para que la gente entienda que los debemos de tumbar. Porque si no, al ratito se cae uno de esos. Y pase alguna desgracia, entonces nos van a ir a... Mira, lo que pasó en el parque. Por no haberlo hecho. En el parque Hidalgo. Igual. Se cayó la paratona. El otro día me pidieron un dictamen. Se cayó un árbol y creo que hubo un fallecido, un niño, en la ciclovía Coquimatlá, un rancho de Villa. Bueno, se cayó sobre un carro, pero a la altura de la ciclovía. Y me pidió el diputado López Benavides que si hacíamos un dictamen, porque él veía muchos árboles malos, que se podían caer, pues, bueno, más de 30 árboles hay que tumbar. Yo pregunto, ¿quién los va a hacer? Si yo me agarro tumbando los árboles, hasta el puesto me... Pedriza bien dada. Sí, pues, entonces... Ahí está, mira. ¿Qué esperamos? ¿Que bate alguien? Tenemos que... No, es que ya, ya crecieron, ya se... Y no se han tocado. Se reprodujeron y están muriendo. Sí. Y qué discutir. Vaya, pues. Entonces, a ver, vamos a la campana. ¿Cuándo, cómo y por qué? ¿Cuándo la abren? ¿Cuánto van a cobrar? ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué va a hacer un consejo, una coordinación? ¿Quién va a decidir? La intención que sea una dependencia quien lo administre. La intención es no cobrar. Abrir principalmente los fines de semana por efectos de vigilancia. Es una superficie bastante grande. Te pierdes adentro. Literalmente, quien no conozca se pierde adentro. No, pues, lo que quieren las parejas. Estás viendo. Estás con cosas. No, pues, como sea para entrar, se pueden perder. El problema es para salir. Para salir. Entonces, tenemos que ser muy responsables en que lo tenemos que cuidar, pero no nada más la entrada. Es todo el contexto que lleva. Vamos a ponerle una cerca por el lado del arroyo Pereira, que no la tiene ahorita y tenemos algunas invasiones, sobre todo de ganado, por ese lado. Chivos y demás. Y vacas y caballos y demás, para poder tener el control adecuado. Bueno, ya lo estamos abriendo, se va a abrir para carreras, se va a abrir para ese tipo de cosas. Estamos viendo con el INAH que no se había permitido poner asadores. Queremos, queremos, en esa zona que se está viendo, queremos poner asadores. Si nos lo permiten, nos lo vamos a poner. Porque el chiste es que vaya la familia, que vaya la gente, que lo disfrute. Lo disfrute. Que conozca, es ahí el día de los tenores y de las tres señoras, que fue un éxito también. Que también, bueno, estamos en pláticas con el INAH para repetirlo. Parece que no quieren esa misma ocupación. Pero yo digo, los espacios públicos son para ocuparlos así. Si no, entonces. Si no, para guardarlos, para qué los queremos, ¿no? Entonces, esa es la intención. Bueno, pues así está. A ver, Juan Amor. Bueno, primero déjame dar la bienvenida a Cristian Rivera Rivera, Ángel Barbosa Alcántar. También tenemos a Jesús Murguía Jr., Oscar Pinto de la Mora, Samuel Cervantes y Luca Rillo. Octavio Ábalo Silva, saludos a todos los del Perchero y un saludo al secretario. Gracias. Jaime Magaña, yo tengo un buen proyecto y muy económico. Yo tengo un proyecto muy económico para que el parque, el rodeo, pueda ser funcional y con campamentos lúdicos e interactuantes con los niños y las familias de Colima. No, en este momento eso le corresponde al municipio todavía. Que se acerque al ayuntamiento. Que se debe acercarse al municipio, sí. Y agrega aquí en otro mensaje, Jaime Magaña, dice, en las instalaciones donde se encuentra el cuartel y la venta zona militar queda muy bien la dirección de seguridad pública del gobierno del Estado, o sea, instalaciones para la policía estatal, pues ese espacio ya está condicionado para ello y no se le invertiría en nada de dinero. Ahí está una propuesta. Que se quede ahí la policía estatal. Se van a perder también. No, bueno. Es una propuesta. Bueno, todo bien. Tú estás hablando de otras cosas, ¿no? Aunque 15 hectáreas también es demasiada. Son demasiadas, sí. Pero es una propuesta, está bien. Que hagan un cerecito ahí. Oh, bueno, así ya está integrado. Si no, estamos pidiendo ideas tuyas. Verónica, Palomar, Lázaro nos dicen que adelante. Y esto es lo que tenemos desde el momento, Jesús. Oye, hay una cosa interesante, normatividades. Sí. O sea, abrieron la obra, o que ya se inauguró, la gente está disfrutando. Sí. Ajá. Y la normatividad, ¿la tienen? A ver, ese es un espacio, no. ¿No espacios públicos? Ese es completamente un espacio público, el Río Colima. Lo estamos viendo en el, en el, ahí está mi hija. Sí. Lo estamos viendo en el, en el, en la televisión, bueno, en las imágenes. Es un espacio abierto, no, no podemos poner, las, las únicas normas es respeto. Este, y esa es la intención y estamos ya en las, en las trámites para entregárselo al municipio. Esa, es un espacio público, finalmente será municipal, nosotros hicimos el trabajo. Está ahí, está, creo que quedó muy bien. Quisiéramos seguirlo hacia muchas partes. El tema es que no tenemos mucho espacio en la ciudad para hacerlo, porque la mayoría del, del espacio está vendido. El municipio, a través de los años, lo, vendió las, lo que son las, las, las áreas federales. Y por eso tenemos muchas invasiones, entre comillas, invasiones. En la realidad, este, no son invasiones, son ventas del municipio a particulares. Exacto. Oye, fíjate que me llamó la atención el día que fueron los señores a manifestarse allá a Palacio. Justamente hablando de, de las instalaciones, de donde está ahorita la 20 zona militar. Sí. Que ya la habían vendido, que ya iba a construirse ahí, pues mil cosas, desde un hotel, restaurante, esto y aquello, más aquí, más allá. Sí. Ahorita, por Dios, bastaría ir al registro público de la propiedad para saber eso. Claro, y además, yo lo que digo en tono de broma y con el buen ánimo, espero que no sean malintencionados, y por mi parte no lo es, que yo creo que el frente se debía hacer contra los rumores, porque pues, pues, la verdad es que te sorprende la capacidad, el ingenio, de que nosotros no tenemos nada planeado, nada, se lo estamos dejando a una comisión de ciudadana, y de repente te salen esas cosas y dices, pues, ¿de dónde lo sacan? Y lo dan por hecho y forman una comisión y van en contra de ese propósito. Pues, ¿cuál propósito? Si no hay ninguno. O sea, no hay ni ese ni otro. O sea, no hay nada. Hay opiniones múltiples de mucha gente que lo ha manifestado libremente, pero no, mucho menos vendido. ¿Qué es para el 2019 lo que traen ustedes ya previsto en mente? Y sobre todo, considerando el cambio de gobierno, la nueva estructura legislativa, que los presupuestos están todavía en veremos. Bueno, eso es, los presupuestos en veremos. Nos reunimos hace semanas con los diputados federales electos, fueron dos de ellos, y presentamos la cartera y la intención de varias secretarías, los que somos, por llamarle de alguna manera, los etiquetables en el presupuesto de egresos de la federación. Y les presentamos nuestra cartera que pretendemos, ¿no? Los proyectos los tenemos, en algunos casos no completos. Siempre en el PEF nos marcaban, podíamos enunciar los proyectos y luego presentarlos ya a los proyectos ejecutivos. Depende del monto, si es una ficha, si es el proyecto ejecutivo más completo, según. No sabemos ahorita qué va a pasar, ni ellos sabían. Y esperamos, creo que ahí tomaron protesta ya los nuevos diputados federales. Sí, ya lo hicieron. Yo esperaría que en el mes de septiembre, en octubre, tuviéramos definiciones más claras para empezar a hacer todo el cabildeo. Y ellos tienen, ellos me refiero al nuevo gobierno federal, tienen de plazo hasta el 15 de diciembre para presentar el presupuesto de egresos. Entonces, hay tiempo para poderlo cabildear, lo mencionó bien, ayer vi una entrevista que le hicieron al señor gobernador, diciendo la cantidad de las obras que, o de las obras, sí, sobre todo obras que pretendemos, que andaba arriba de los 3 mil millones de pesos. Pero vamos a ver cuáles son las reglas, si son nuevas, si son las mismas. Y depende de eso, es lo que pudiéramos lograr. ¿Esa carretera que estamos viendo cuál es? Esta es la del Trapiche. Esta es el Trapiche de San Joaquín. Este es uno de los puentes que estamos reponiendo. Son puentes ya muy dañados. Sí, ya tiene algunos años. Tienen sus años, yo creo que más de 50 años. Ahí estamos devolviéndolos. Ese específicamente es el de la salida del Trapiche yendo a San Joaquín. Y era una petición, dicen los vecinos, desde que estaba en campaña el licenciado Fernando Grande Peña. Seguramente en aquel tiempo no estaba tan complicado como ya está ahorita. Y el crecimiento. El crecimiento y el crecimiento de los caudales. No son caudales permanentes, pero son avenidas grandes que ya le estaban creando muchos problemas. Te preguntaba porque también he visto otras obras que están desarrolladas acá por Chandiablo. Otras creo que por San Antonio. Anda ranchando, hijo. Anda ranchando. Anda ranchando. Si no conocíamos el estado, ya lo conocemos. Sí, tenemos hacia Chandiablo. Hicimos una etapa. Estamos esperando la segunda etapa de Chandiablo. Vamos a hacer las obras hidráulicas ya en estos días. Hacia Chandiablo, hacia San Antonio. Estamos haciendo el muro de la Becerrera. Que es un muro que se diseñó para tratar de evitar en lo más posible, porque contra la naturaleza no puedes, las avenidas de agua. En ese tramo de la carretera que la rehizo SCT, que quedó muy bien. La verdad es que quedó muy agradable. ¿En cuál tramo? En el tramo ya, en el límite con Jalisco. Precisamente el límite con Jalisco. Pero ves la carretera y ves claramente que está en el lecho de un gran río. O sea, o lo que fue un gran río. Y entonces, eso, yo no sé si en un año, 10 años, 50 años o 200 años. Que lo vuelva a barrer. Puede hacer que se lo vuelva a llevar. Se cae un lajar ahí. Sí, claro. Entonces, contra la naturaleza no puedes. Hacemos lo posible contra la naturaleza, pero no tienes... Oye, lo vimos aquí en el puente de Colima con la avenida que dio, que hasta el Seguro Social se nos andaba llevando. Así es. Tenía años que jamás se había sabido y lo hizo. Y bueno, entiendo que en la administración del actual gobernador se corrigió el puente, el área hidráulica. Y lo está pasando mucho, o lo está pasando mucho sobre el estado de Colima, que puentes relativamente bien diseñados en su tiempo no están ahorita utilizando toda la área hidráulica. Hay claros ya tapados por construcciones. O sea, sobre el puente que tuviera tres o cinco claros, a lo mejor nomás está funcionando uno o dos, porque los otros dos, como vendieron las riberas de los ríos, construyeron sobre los puentes. Y hay construcciones que tapan la avenida hidráulica. El área hidráulica quiere decir que sobre uno o dos están haciendo lo que tres o cinco. Entonces, esa es la complicación. No invoques una inundación o un desbordamiento. Cada año hemos colaborado con el municipio a limpiar... Esta es la de... Chandeablo. ¿Es la de Chandeablo o qué? Es la de Chandeablo. Cada año estamos colaborando con el municipio, con los municipios en lo general, a desasolvar todo lo que esté en peligro para las ciudades. Prueba de ello y salvo cualquier eventualidad fuera de nuestro alcance, no ha habido desgracias en las ciudades en este sexenio. Oye, secretario, tres cosas. Una, ¿cuándo empieza a haberse movimiento en Palacio de Gobierno? ¿Cuándo abren la casa de gobierno a la gente? Sí. Y tres, ¿les va a generar un bronconón tremendo? ¿Exactamente el crecimiento de trabajadores, si llegara a darse esa descentralización federal? A ver, voy por partes de menor a mayor. A ver. Palacio de Gobierno, estamos esperando ya la radicación de los recursos. El billete. Para poder hacer la licitación. No va a ser una licitación pública, es un tema especializado. Va a ser una invitación a cuando menos tres, a especialistas que nos recomienda el INNA. O sea, no es una decisión tampoco de nosotros de meter cualquier constructor, tiene que ser especialista. Esa es una. Dos, la casa de gobierno no me toca, le toca a administración. Entiendo que ya está la remodelación de la casa de gobierno, falta el amueblado, en eso están. Y ya depende, hay un patronato para manejar el tema de casa de gobierno y el tema de los recorridos. Ahí está el palacio. Ahí está el palacio, va a quedar de otro color de entrada. ¿Se mantendría la misma? No, no. Más o menos, vamos a recuperar el palacio original, con los colores originales. ¿Cuándo era propiedad privada? Cuando era, pues, ¿qué era? Era una casa de un hacendado. En el siglo XVIII. O sea, ¿y andabas tú? Era chiquito. No, yo llegué después. Los chiquitos los llevaban. En el siglo XVIII. ¿Y si les alcanza? La verdad es que el proyecto ganó menciones honoríficas en el arquitecto, que es un arquitecto polimense quien lo hizo, un especialista. Ajá. Se llevó premios por el proyecto ejecutivo de esto, que logró recuperar, y es un, la verdad es que lo hemos expuesto dos o tres veces ante diferentes grupos, este, logró recuperar su esencia, o va a lograr recuperar su esencia original. Ahorita tiene varias capas de entre de yeso, enjarre, pinturas, pisos sobre pisos, y la idea es recuperar todo lo original. Sí, pues nomás que no sea color café, olivo, cosas de esas, porque se va a ver. Va a ser como un rosa fuchsia. No, no. Órale. Y eso que soy ingeniero. ¿Y en casa del gobierno qué? ¿Ese le toca a Christian Maynard? ¿Ese le toca a Christian Maynard? Bueno, pues nomás ojalá que no la subaste ahora el seama. ¿Y cuál era? Nada más vende a los puros carros. No lo invoques porque sí, eh. Sí, se le va a ocurrir. Sí, sí, sí. Era una chance, ¿eh? ¿Qué era el otro tema? Pues que si no te va a quebrar la cabeza el, 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 la situación como viene. Que si se vienen las dependencias. Porque ahí está una dependencia, pum. A ver. Nomás de repente. Te voy a hacer un análisis. Yo no sé si los datos sean verificados, por ahí leí una columna, y no voy a decir el autor, porque si son o no son verificados. Juan Ramón Negri. Ya lo dijo, eh. Este, decía que eran 40 mil empleados. Sí. Yo no le voy a poner 40 mil, le voy a poner 5 mil. Ajá. Sí, sí, 5 mil. 5 mil multiplicado por el número de familias, multiplicado por 4 son 20 mil. Así es. De entrada, de entrada. Ojalá, ojalá logremos hacerlo por muchas cosas, pero hay que hacerlo con orden. No estoy criticando la decisión. Lo que yo digo que no se puede hacer de golpe. Porque de golpe no tendríamos ni para darles agua. O sea, así de entrada. ¿Cómo? O sea, el agua que tenemos es apenas para la población con la que contamos. Y yo la tiro. Bueno, entonces, este, bueno, ese es otro tema. Este, te mando hacia Paco más tarde. Sí. Pero, este, tenemos también que poner controles en el agua. O sea, hay muchas cosas por hacer. Pero bueno, hay muchos temas que hay que cuidar. El tema de las escuelas. Yo dije agua porque es un tema que me toca. Pero, este, bueno, el agua para tomar. Redes para entrada y salida. Sí, no, la capacidad del acueducto secual, para ni de los pozos que tenemos, no te da para eso. Es que es otro municipio, güey. Trenate. Es otro municipio. No te da. O sea, sí se puede hacer, pero programado y con inversión. Porque así nada más de que lleguen y se pongan. Se van. No. Mira, te voy a dar un dato. Tenemos en la ciudad, en la zona conurbada, 290 mil habitantes. Acabamos de terminar un estudio. En la zona conurbada. En la zona conurbada. Colima, Villalobes. Acabamos de terminar un estudio de infraestructura hidráulica. Que estudiamos todo lo que son el tema de agua, el tema de drenajes y el tema de pluviales. Están ya por entregárnoslo. Ya está muy aventajado. Ya vi los avances. La verdad, mi respeto. Están muy bien. Pero tenemos 290 mil habitantes. Tenemos capacidad sin crecer la mancha urbana. Así como está. Haciendo una serie de políticas de suelo para poder ocupar un poquito mejor el suelo. Estamos muy dispersos todavía. Pero tenemos la capacidad para albergar dentro del suelo, sin considerar otros factores, un millón 250 mil habitantes. O sea, cuatro veces lo que tenemos ahorita. Ese es un dato. Pero no tenemos la capacidad real más que para 450 mil como suelo. Pero como agua, no tenemos capacidad ya más que lo que tenemos. Los 290 mil, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Empezar a hacer medidas no de austeridad del agua. No. Buscar nuevas fuentes alternas. No. Tenemos que empezar primero a medir el agua. ¿Cuánto sale y cuánto cobramos? Pero no cobramos por el tema de recaudación. Lo que tú decías hace ratito, que te voy a mandar a los inspectores. ¿Cuánta agua tiramos? Estamos presumiendo que estamos tirando, desperdiciando sobre el 40% del agua. Entonces, ese es un tema muy delicado, que si queremos seguir creciendo, tenemos que cuidar el agua. No se vale estar cuidando más fuentes, perdón, buscando más fuentes, si no cuidamos las que actualmente tenemos. ¿Va a seguir perdiendo? Claro. Tenemos redes muy viejas. O sea, históricamente no hemos hecho lo adecuado y seguimos sin hacerlo adecuado por falta de presupuesto. Pero tenemos que buscar alternativas para poder mejorar todos esos servicios. Si no, nos estamos haciendo el Jaraquini solos. Yo pretendo quedarme y vivir aquí y espero muchos años. Después de mis 70 actuales, seguir muchos años. Ah, pues sí. Ah, pues sí. Ahí vamos, ahí vamos. Oye, entonces, así quedó la cosa. Y, finalmente, pues, ¿qué sería la situación? ¿Cómo va a cerrar lo que queda de septiembre, octubre, noviembre y diciembre para ustedes? Obras que están todavía con algún detalle pendiente, se van a terminar. ¿Cuál es el final? Y obras que todavía faltan por llegar, estamos todavía… Sí, ¿cómo fue? ¿Por ejemplo ella? No, Estapilla está por terminarse. Salió una publicación estos días del señor gobernador, donde estamos publicando esa… Que es un compromiso del gobernador, además. Que ya prácticamente terminada no está al 100%, por eso no ha ido el gobernador. Nomás se puso por ahí alguna razón ahí. Pero, este, estamos, toda la red carretera casi al 100%, casi al 100%, algunas que nos faltan intervenir todavía. Pero ya con dos años seguidos que pudimos bajar recursos para conservación, pudimos poner la red carretera como está ahorita. Si ahorita van a cualquier punto del Estado, van a ver que están más o menos bien mantenidas. Entonces, van a decir mucha gente, es que falta, yo leí el otro día que decía, señor gobernador, falta, hay que hacerla libre de armería, manzanillo, seis carriles. No, pues déjale que quisiéramos a cuatro, ¿verdad? O sea, no a tres. Yo quiero el tres urbano. O sea, hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ¿no? Pero, y hay que identificar que es estatal y que es federal. La verdad que también lo federal está muy bien mantenido. Y lo estatal, pues mira, esta es de Coquimatlán, entiendo a la sidra. Este, con mala San Antonio. Ok. Con mala San Antonio. Pero la que me pongas, ahorita están bien. Las que hemos detectado que estaban en muy mal estado, como esta de esta pilla, este, esta sí estaba en mal estado y fue compromiso del gobernador en campaña y este año la hicimos. Estamos por terminarla, recarpetamos, quedó de lujo. O sea, lo que estamos haciendo es que queden muy bien para que ocupen menos mantenimiento en el túnel. Bueno, pues ya nomás faltará que lleguen a las instalaciones de la feria y, ¿no les toca a ustedes? ¿Qué? ¿Le dan una levantadita a las instalaciones de la feria? Le toca a la feria. Suertudotes. Le toca a la feria. Destruida que nada. Ya veremos qué va a pasar. Pues ya nos vamos, Juan Ramón. Nada más agradecerte, secretario, que nos hayas permitido estar aquí charlando. Nos ves que se ocupe con mucho gusto. Para darle la información. Creo que faltó mucho por platicar. No, cómo no. Bastante. Sí, sí, eso. Y vete preparado para el próximo año porque una vez que la zona militar se traslade para allá, el crecimiento se va a ir a ese lado, en esa zona. Todas las familias de los militares son de la zona militar. Hay que normarlo cuando uno puede planear lo que sea, el tema es que ante lo inminente tienes que, dice un amigo desarrollador, un amigo urbanista colombiano, no hay urbanización perfecta, hay urbanización posible y esa es la que tenemos que hacer. Lo perfecto no existe. Tenemos que irnos adecuando a las realidades. Si eso se llegara a dar de manera natural, tenemos que actuar rápidamente para poderlo no contener, sino facilitar para que se dé la forma. Resolver. Así es. Bueno. Bueno Jesús, pues ya nos vamos a... Con Ramón, muchas gracias. Ingeniero, gracias por acompañarnos. Nada más déjame comentarles de que hace unos momentos, unas horas, hubo usación en el Tribunal Electoral del Estado, ya se están resolviendo los recursos de impugnación que se habían interpuesto tanto para las diputaciones plurinominales como para las regidorías plurinominales. Ya se resolvió el día de hoy todo lo que son las diputaciones, quedan igual, aunque hubo algunas variantes de que le habían asignado una posición más a Morena, luego se la quitan en el mismo convenio, en la misma sentencia, porque estaba sobre representado y había subrepresentación de otros partidos, entonces se le vuelve a quitar esa posición y quedó como ya lo había asignado el Instituto Electoral. Se van a entregar nuevas constancias porque cambiaron los términos, ya no son ahora de mayoría, ya no son de resto mayor, sino que le cambiaron el término, pero no son se modificó, no van a ser los mismos diputados que ya se había dicho. En donde sí hubo modificaciones es en las regidorías plurinominales, en el caso de Villanueva se ratifica que Yuleni sí iba a ser regidora, hasta ahorita, si es que no la impugnan a nivel federal, entonces hasta ahorita el Tribunal Electoral dijo que sí es regidora electa, entonces la confirma, y en el Ayuntamiento de Colima ahí sí hubo una modificación, ahí hubo un reajuste, le quitan a la coalición Morena PT Partido Encuentro Social, concretamente era una posición del Partido del Trabajo, le quitan una fórmula de regidores y se la asignan al representante del Partido Nueva Alianza, que en este caso fue el candidato a presidente municipal, Roberto Chapula, entonces entra de regidor. El Chapulón va de regidor a Colima, si es que no le impugnan ahora en México. Sí, 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 falta que apelen. Puede ser. Y bueno, pues para usted que está al pendiente también, bueno, nada más queremos hacer llegar también nuestras condolencias a los familiares y amigos de nuestro buen amigo don Carlos Salazar Preciado, que falleció el día de ayer lamentablemente, un gran amigo, un gran hombre de mucho trabajo, nos tocó conocerlo desde allá por 1980 que fue presidente municipal, entonces fue un hombre dedicado al desarrollo de ganadería y bueno, podemos decir muchas cosas de él, ¿no? Entonces a sus familiares y amigos les dejamos un fuerte abrazo y esperando que en la solidaridad encuentren pues la resignación ante esta difícil circunstancia, ¿no? Que descansen en paz don Carlos Salazar. Estoy viendo ahí, te llegó finalmente ahí. En unos momentos más también el gobernador del estado va a encabezar un evento de toma de protesta del comité directivo del colegio de profesionales y profesionistas de la comunicación, va a rendir protesta al frente de esta organización, nuevamente a usted y Marta de la aparición. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Cuántos son? ¿Dos? Pues quién sabe, todos, desde que nació. Pero todos siguen. Ahí vas, ahí vas. Un abrazo al amigo, hijo de tigre. A ver si puedes. Bueno, está prevista que es ahorita a las 7 de la tarde en la Biblioteca de Ciencias de la Universidad de Colima. Entonces están correctamente invitados, ¿no? ¿Mensajes? ¿Mensajes acá? Mensajes de... Ah, aquí tenemos ya también algunos mensajes, los últimos mensajes. Hortencia Martínez Llamas nos deja aplausos. Ábalo Leti y May Sandoval también están conectados. La diputada Leti Cepeda, un abrazo diputada. El arquitecto Miguel dice, muy buen dato, para aprovechar la mancha urbana existente se necesitan políticas de aprovechamiento y optimización de los recursos. Y Jonathan Alcaraz Muñiz, que también le dice que adelante. Muchas gracias. Bueno, agradecerle Jesús Sánchez Romo, él es el secretario de Infraestructura y Desarrollo Social del gobierno de la Sabana. Desarrollo urbano. Yo dije, ya se lo dije. ¿Social? ¿Social? ¿Por qué lo mandan a la escuela? ¿Te imaginas? Oye, ya la justicia temprano. Está bien que se dice que ya se vaya para el otro lado. Y los uniformes. Bueno, y el desarrollo urbano. Si no tienen nada que hacer, para que mañana también hay que invitar, mañana hay sesión en el Congreso del Estado, de los jóvenes, jóvenes por un día, en el Parlamento Juvenil, entonces ellos, hay mucho que aprenderles, ojalá, bueno, estos diputados ya se van, ya ya les va alegría, ya quieren ir ellos. Pero bueno, si tienen oportunidad, váyanse mañana al Congreso del Estado, se va a poner bueno. Ya cobró su quincena final, ya se ve. Gracias, los esperamos el próximo viernes, ojalá nos quiera acompañar en esto que es Perchero. Cuérguenle lo que quieran. Perchero. 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 Gracias por ver el video.